Verónica Medina y José Brito tienen 27 años. Ambos son espirituanos de nacimiento y santaclareños por vocación. Estudiaron en la Escuela Profesional de Arte de Santa Clara y se graduaron en la especialidad de teatro. Una profunda amistad y una meta común los ha unido durante años de trabajo colectivo. Ambos ven en el teatro mucho más que un oficio. Es una forma de vida, un sentido por el cual no dudan en hacer sacrificios. Ciertamente hay muchas maneras de hacer dentro del teatro, pero ustedes escogieron hacer teatro experimental. Quisiera que me comentaran por qué. Esto del teatro experimental tiene una raíz muy fuerte aquí en Santa Clara. Venimos, tenemos una tradición del Centro Experimental de Teatro que se consolidó entonces en la figura de Evel Saez y Rosana Pineda en el estudio teatral de Santa Clara. De ese camino, de esa intención y de esa forma de hacer teatro salimos Verónica y yo. Una vez graduados de la academia nos fuimos al estudio teatral a trabajar. Estuvimos un año con el propio Evel Saez. Y una vez que salimos del estudio y es ahí donde aprendemos las herramientas, las formas y donde entendemos que eso es lo que nos gusta hacer, que es lo que sabemos hacer. Y es que dentro de Dripi, del propio grupo de teatro Dripi, de la mano con el trabajo del grupo Dripi, tenemos entonces y creamos esta especie de célula o de oasis dentro del grupo donde nos encontramos para hacer este teatro al que tú te referías. De ahí viene la fuente y entonces ese instinto y ese deseo es porque es la manera que encontramos de alimentar lo poético. Es que creemos que el teatro es poesía, como todo el arte, ¿no? Y nuestra forma de encontrar la poesía fue por este camino, fue mediante este lenguaje, fue por esta forma donde ya una silla no es más una silla solamente. Es además de una silla otras cosas que el teatro realista no nos permite o no te da el inmenso campo de posibilidades que te da el teatro experimental. No lo hacemos, creo yo, que no hacemos teatro pensando que es experimental. Nosotros hacemos teatro porque esa forma en la que nosotros hacemos es la única forma en la que nosotros sabemos hacer. Ya no es intuición, ya no es intuición, ya ahora es, ya es pensado. Ya hoy no es intuición, pero con lo que decía, esto también del teatro de experimentación y el teatro de investigación es muy importante también porque nos da como creadores, ya sea actor o director, la posibilidad de ahondar entonces intelectualmente desde el nivel del conocimiento en la escena. ¿Por qué? Porque es un teatro que te obliga a estudiar constantemente, a analizar con profundidad, a ser muy intenso en los trabajos de búsqueda intelectual. O sea que es importante un actor y un director inteligentes, conscientes, dentro del trabajo para lograr este tipo de, para estar en este tipo de procesos. Y también el hecho de esta capacidad que tiene este tipo de teatro de hacer ciencia. Porque de alguna manera está siendo un poco científico a la hora de crear un aparataje teórico que sostenga lo que tú estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Y yo no quería más, yo como actriz no quería más hacer las cosas como por intuición. Yo así creaba personajes, hacía las cosas, intuía que la solución era por este lado. Pero en este tipo de teatro en específico tú tienes que saber realmente, con certeza, qué es lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo y qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Una especie de técnica. Además, exacto, construir una técnica. Y además que nosotros, con el equipo que nosotros trabajamos, teníamos grandes deseos de ser intelectuales, de ser personas inteligentes, de estudiar y de no quedarnos nada más aquello de hacer teatro. Sino también construir una forma que nos permitiera ser cada día más preparados y tener más vocabularios teatrales y tener más conocimientos, más conceptos alrededor de nuestro trabajo. Y no solamente si soy el tripo que hago determinados personajes, sino porque además sé cómo funciona y cómo se llama todo aquello que me hace que funcione. Y también por eso es una forma de escoger el teatro de investigación, aunque podemos hacer cualquier tipo de teatro, porque tenemos la capacidad, porque para eso uno estudia. Pero este teatro nos permite la intensidad. Ser intensos como personas también. Y una vez que lo asumes y lo entiendes, es muy difícil salirse de él. Sí, imposible. Bumbis. Bumbis. Bien, sí. Si Miren los ojos Igual ustedes dos canten primero para ver uno y luego lo que yo les dije . Conversamos hoy con Verónica Medina y José Brito, jóvenes actores que también han incursionado en la dirección y comentábamos sobre el teatro experimental, teatro de investigación, como la forma de expresión que han escogido dentro del teatro. Quisiera que me dijeran su opinión, si ustedes creen que este tipo de teatro goza de difusión, de aceptación. Sí, como habíamos estado conversando, este teatro de experimentación, el teatro que hacemos, es un teatro que requiere ciertamente de una profundidad diferente, no solo en los actores, sino también en el espectador, sino en las personas que acuden al teatro. Quizás como es un teatro tan exigente, por el nivel simbólico, por lo que dice, por cómo lo dice, por los temas que trata, por las formas que usa, por los elementos formales, entonces hay un sector en el público que sí le interesa ver eso, que quiere retarse intelectualmente, que le interesa la forma en que se dibujan los símbolos, pero quizás hay otra inmensa cantidad de personas que prefieren otra cosa, que prefieren ir al teatro a solamente divertirse, a entretenerse de otra manera, a escuchar cosas que sean más livianas, más ligeras, y no hay nada en contra de eso, solo es que esta es la que proponemos nosotros. Por este sentido, es que quizás solamente en un grupo reducido, es que pueda tener ese afán inquebrantable por ir a ver este tipo de obras, pero también, como te decía, si para nosotros, una vez que nos atrapa o nos deja salir, para el espectador funciona igual. Lo que es una preocupación es que a nivel institucional se margine un poco esta tendencia, esta forma de hacer teatro, y queda a nivel nacional como que no existe. Y si existe, si se hace, si es importante, si es relevante, si ha aportado muchísimo al teatro del país, al teatro latinoamericano, por decirlo de alguna manera, porque el estudio de atrás de Santa Clara tiene una connotación latinoamericana, no solamente en Cuba, y sin embargo no goza prácticamente de ningún reconocimiento. Además de actores y de incursional en la dirección, ustedes también son profesores de teatro a nivel medio en la Escuela Profesional de Arte de aquí de Santa Clara. Quisiera entonces, desde esa experiencia que han tenido como profesores, que me comentaran, ¿en qué estado creen ustedes que está la formación de los futuros actores y directores de teatro? Yo creo que se está viendo ya un avance en la escuela, nosotros que estábamos hace ya tres años, ¿no? Hace tres años, hemos visto poco a poco cómo el grupo que entra es un poquito mejor que el grupo anterior, y un poquito mejor y así, y eso nos pone contentos. Pero yo creo que en estos momentos la escuela es mejorable, como todo, muy mejorable, pero en cuanto a lo que pueda mejorar nuestra sociedad, como sociedad. Porque la escuela en estos momentos, los profesores que tenemos en estos momentos, casi todos los directores de los grupos de teatro, tenemos gente joven muy capacitada para dar, muy activas en el teatro también, porque hubo un tiempo también que los profesores que teníamos nosotros, eran personas, es decir, nuestros profesores, personas que se dedicaban al teatro pero no eran tan activos como somos los jóvenes que estamos ahí ahora. Y en ese caso creo que es la parte buena que puedo decir de la escuela. La otra parte pasa por, que pasa por casi todas las instituciones culturales en este país. Yo creo que el plan de estudios, por ejemplo, de la escuela, es un plan de estudios que se complementa, que una asignatura se va complementando con la otra y esto está desde el propio diseño del mismo plan. Entonces, en ese sentido está muy bien elaborado, está muy bien engarzado unos con los otros y como decía Verónica, los profesores que estamos al frente, tenemos mucha voluntad de hacer las cosas. En ese sentido, en el sentido, digamos, artístico, en el sentido académico vinculado al arte, todo es mejorable, pero estamos en el camino de perfeccionar eso. José Abrito, además de actor, director y también profesor de la Escuela de Teatro, de la Escuela de Actuación de aquí de Santa Clara, pues también es graduado de Teatrología, como ya decía anteriormente, de la Universidad de las Artes. Por eso hoy nos ofrece su punto de vista acerca de cómo se manifiesta el teatro en la actualidad en nuestro país. Hablar de teatro hoy es hablar de trabajo, de mucho trabajo y dedicación, de empeño profundo en un arte que no deja nada material y pocas veces, con suerte, puede cambiar algo o algo. Los mecanismos para crear obras de teatro y financiar las necesidades económicas de los grupos cada vez se tornan más complejos. Palabras como rentabilidad comienzan a aparecer en el panorama burocrático que rige la producción teatral y sucede que el teatro, el verdadero, no puede y nunca será rentable. Esta intencionalidad económica, llamémosle así, por parte de las instituciones del Estado, solo conduce hacia espectáculos desganados artísticamente, sin rigor escénico y poca calidad actoral. Las obras de teatro se convierten en shows de cabaret, con el objetivo de captar la atención de una mayoría deseosa de consumo superfluo. En la capital, y con menos incidencia en alguna u otra provincia, abundan espectáculos con valores alejados de las nociones más elementales del arte. Entiéndase, respeto al espectador y a sí mismo, rigor teórico, diálogo profundo, complejidad estructural, etc. Dejemos claro que se pueden poseer todos estos valores, aunque sea el teatro para niños, que podría parecer ante los ojos del desconocedor una de las formas más sencillas del teatro. Básicamente, acudir a este tipo de espectáculos es sinónimo de carencia intelectual y se hace para ganar fama y reconocimiento inmediatos. Lo cierto es que el bodeville, el barato teatro musical, el show de variedades y otras formas del cabaret que habíamos dejado atrás en la pseudo república, están regresando. Por esta coyuntura que encierra en sí misma motivos de índole artístico y económico, es que se sufre un constante desplazamiento de los actores hacia la capital, quedando así los grupos de provincia bombardeados la mayoría de las veces. No deja de ser cierto, además, que radican en La Habana la inmensa cantidad de posibilidades de que un grupo o un actor en específico alcance la suerte de realizar giras nacionales o internacionales, participar en eventos dentro o fuera de Cuba y posicionarse en la televisión o el cine. Es cierto que cuesta trabajo mirar hacia adentro, pero se hace necesario para estimular de alguna manera a los colectivos que, alejados de los centros mediáticos, continúan creando un teatro lúcido y constante en ideales estéticos. Lejos de ser mis palabras, atiendan bien, una perreta antihabanera manifiesta un sentido de inconformidad y un llamado a la pluralidad de lenguajes en el teatro de una isla diversa. Son un llamado a cuidar y estimular las zonas de resistencia que se erigen en las provincias con pocos recursos. Son una alerta hacia los que dictaminan para atender el trabajo, mantenido por décadas de algunos grupos y destacarlo si fuera digno del obvio. Noten que no hablo de productividad. No midamos nuestros grupos por cantidad de obras estrenadas en un año. Ese pudiera ser un criterio, es verdad, pero seamos más sagaces. Miremos cualidades éticas y estéticas para con el oficio. Miremos la trascendencia y el valor artístico de su obra. Analicemos la profundidad y el profesionalismo con que se entregan al oficio. Lo cierto es que ha de mirarse el teatro y la creación escénica como un escenario complejo donde actúan varios factores. Es deber también del arte proteger nuestro pasado, nuestros símbolos y nuestra historia. Siempre es útil recordar a Martí. Hay dos teatros. El social, que requiere de un arte menor, local y relativo, y el de arte mayor, el teatro de arquetipos. Como hay dos vidas, la que se arrastra y la que se desea. Por hoy es todo. Conversamos con José Brito y Verónica Medina, jóvenes actores que han incursionado en la dirección y también son profesores de teatro aquí en la Escuela de Actuación de Santa Clara. Y quisiera que me comentaran un poco, porque sé que existen espacios, digamos, de publicaciones, por ejemplo, sistemas de premios, de reconocimientos para los actores, para el teatro de manera general. Quisiera saber si ustedes se sienten representados y creen que estos espacios para ejercer la crítica especializada también juegan el rol que deberían. En Cuba, el sistema de publicaciones especializadas que tienen que ver con el teatro está como Editorial Rectora, Editorial Alarco, Editorial Tablas Alarco, y bueno, específicamente con su revista Tablas, que sí es una revista que enfoca y es capaz de difundir el pensamiento, sobre todo el pensamiento crítico, con respecto al teatro. No es menos cierto que la inmensa cantidad de los artículos, de reflexiones y de promociones se centra en el teatro habanero, con la justificación de que, claro, generalmente los grupos de provincia han de ir allá a la capital y tributar y dar funciones en las diferentes salas. Pero sí habría que mirar más hacia el interior de la isla. La revista Conjunto, en Casa de las Américas, es una de las revistas que se ha mantenido con un nivel muy riguroso a la hora de aceptar y de proyectar entonces ese tipo de artículos, ese tipo de literatura tan específica. Contamos aquí en la provincia con algún tipo de publicación, ahora mismo la revista Zona Franca es una revista que está dando la posibilidad no solo a los que escriben de teatro, sino a los que escriben de todo tipo de manifestaciones de poder expresarse. Yo creo que estas revistas, yo creo que ya hoy en la actualidad, este tipo de publicaciones juegan un papel más importante. ¿Por qué? Porque llegan a un lugar más definido, más delimitado, con una proyección más estable, que incluso estas grandes revistas que circulan, que no pueden llegar entonces a las esencias de cada lugar. Yo creo que la crítica tiene un poco más que acompañar un poco más los procesos artísticos y no verse con el crítico como algo aparte. Por ejemplo, en el caso de nosotros, José, que es el que se ha incursionado en ese mundo, siempre ha tratado de hacer críticas, no tanto críticas a una obra en específico, sino un análisis de lo que pudiera ser. De un proceso más grande. De un proceso mucho más grande, que no es solamente el resultado artístico, sino cómo se llega a ese resultado artístico, que también es importante, que el espectador sí no lo conoce. El espectador no tiene forma de saber cómo tú construyes un espectáculo, ni los esfuerzos que tiene que hacer alguien para... ni las horas de sudor que tiene que pasar uno para que vean ese resultado. ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan los actores, los directores, las personas que se dedican al teatro a la hora de crear hoy en Cuba? Yo creo que hay un problema fundamental y es la permanencia en los grupos de teatro. Yo creo que... y eso es vital. Como comenzamos hablando en el programa, esta serie de relaciones humanas que se crean en el teatro es muy difícil mantenerlas por un tiempo prolongado. Por eso en los grupos, generalmente, siempre estamos en procesos de remontaje y en procesos de reconstrucción de una obra ya construida. Hoy es que los actores se van. Los actores normalmente están en ese proceso de que están un tiempo en los grupos y se van. Y eso no te permite, la mayoría de las veces, incorporarte a algunos eventos, incorporarte a algún tipo de presentaciones, o mantener una cartelera estable en el teatro. Yo creo que eso, unido a algunos problemas económicos o a varios problemas económicos que tenemos, es fundamental. Y por otra parte, bueno, la realidad económica del país que hace que la gente tenga que buscar otras formas de vida porque el teatro es, no es que sea tan mal pagado, sino que es mucho trabajo, mucho esfuerzo para que al final no te remuneren de la manera que tú crees, de que tú quisieras poder vivir. Entonces eso hace que los actores tengan que buscar muchos trabajos, que tengan muchos trabajos al mismo tiempo, y eso le va quitando tiempo siempre del teatro. Ahora les proponemos un punto de encuentro con jóvenes actores de teatro sobre el camino y otro actor de Teatro del Agua, todos de aquí de Santa Clara. Mi nombre es Rafael Martínez, soy director del grupo Teatro sobre el Camino. Este grupo se creó el 2 de septiembre de 2009, aquí en la ciudad de Santa Clara, como parte de un proyecto multidisciplinario que incluía varias manifestaciones artísticas y el grupo comenzó funcionando como un grupo, taller donde se formaron los actores que actualmente trabajan en él. Específicamente trabajamos para los jóvenes, pero no descuidamos el público infantil. Nuestro repertorio tiene unos cuantos espectáculos dedicados a este público. Espectáculos que tratan temas muy difíciles, que se alejan un poco de los temas tradicionales trillados en el Teatro para Niños y ahondan en esos temas, por así decirlo, tabúes, tabúes y que forman parte de la actualidad, del lenguaje, de la experiencia que tienen los niños en estos tiempos. Nuestra sede se inserta en el Teatro Quiñor Santa Clara, del cual también estamos muy agradecidos de todo su equipo, de su directora, Olga Jiménez, a nuestra titiritera, que también ha influido mucho en la formación titiritera de nuestros actores. Últimamente estamos presentando la obra Las bebidas son por Pete, que se estrenó el año pasado, basada en la vida y la obra de la cantante norteamericana Tieny Choplin, pero que trasciende este personaje y toca temas de la época, como es la contracultura, los movimientos civiles, los hippies, el movimiento Pete dentro de la literatura, otros líderes sociales, otros artistas como Nina Simone, otras bandas de rock que en el momento constituyeron, yo diría que el fuerte del movimiento cultural de estos tiempos. Y lo más interesante del espectáculo son los puentes que se tienden desde nuestra actualidad con esta generación. Y cómo Elisa Baguilera, que es la actriz protagónica y además es su ópera prima como directora artística, logra apropiarse de todos estos elementos a través de una investigación muy profunda y llevarlos a escena y dialogar con el espectador, con los jóvenes sobre todo de estos tiempos. Buenas, mi nombre es Ray Sánchez, soy actor. Mi formación proviene de la Escuela de Arte, me gradué en el 2011 en la Escuela de Arte y al momento empecé a trabajar en el Estudio Teatro de Santa Clara, donde estuve seis años como actor. Actualmente trabajo en el Guiñol de Santa Clara y tengo un proyecto propio por la HS que se llama Teatro del Agua, es un grupo de teatro del cual soy el director y también actor. Tiene un año y diez meses, casi ya dos años he creado y tenemos un estreno que es la obra Jean Bambo, África Cuenca. Es un espectáculo infantil, pero es para todas las familias. Es un espectáculo donde uno, narraciones orales, con música, cuentos y todo lo que encierra la cosa de narrar historias que es una tradición que se está perdiendo. Jean Bambo, África Cuenca son tres historias africanas, populares, mitos, leyendas. Uso música batá africano, uso música de bola de nieve que musicaliza poemas de Guillén y poemas de Guillén. Yo no puedo negarme a quien soy y mi formación de teatro, digamos de investigación, un teatro donde trabajo con el cuerpo, la voz del actor. Y este espectáculo que es para niños, por así decirlo, no me alejo de esa estética. O sea, y la óptica mía como actor y como director es un teatro de investigación, así sea para niños, para adultos, con títeres, con máscaras, con figuras o en vivo. Y es lo que me interesa en la búsqueda que yo hago, unir todo lo que es la música, unir la narración, la búsqueda por caminos no convencionales o poco convencionales, por así decirlo de algún modo. Luego de este punto de encuentro que le hemos propuesto hoy desde Punto de Partida, pues continuamos nuestra conversación con José Brito y Verónica Medina. Y llegó el momento de realizar algunas preguntas breves. La primera sería, ¿quiénes son esos artistas que han influenciado más la manera de hacer que tienen actual pecho? Por mi parte, ha sido vitalmente Yo del Sáenz y Roxana, si miramos a Cuba, y cuando miramos a otro lugar, Eugenio Barba y Grotón. ¿En el caso tuya? Sí, yo comparto lo de decir, nuestro maestro, eso no es secreto para nadie, nuestro maestro y nuestro guía espiritual e intelectual ha sido Yo del Sáenz. Y bueno, los referentes que tenemos siempre han sido Teatro La Candelaria, para mí ha sido muy importante. El trabajo como actriz de Roxana, para mí ha sido muy importante. Creo que ha sido por lo que lo sostengo. Si me tuvieran que mencionar una obra de teatro en específico o algunas, ¿cuáles serían que hayan influido fuertemente sobre ustedes? Bueno, en mi caso, la obra que me inspiró a ser actriz incluso fue El Pierdo Violet, del Estudio de Atletas en la Vida. Eso ha sido la obra que marcó un antes y un después en la forma en la que yo veía el teatro, en la forma, la actriz que yo quería ser. Cuando yo vi esa obra, yo dije, yo no sé lo que yo voy a hacer, pero yo quiero hacer eso, algo como eso. El Traidor y el Héroe, del Estudio de Atletas. Sé que están ahora mismo inmersos en el proceso de trabajo de una obra que se llamará Peregrino. Este es un trabajo que nos ha dado muchas satisfacciones, pero no de la manera simple. Nos ha dado muchas satisfacciones porque entendemos los dolores de cabeza como una satisfacción. Es un trabajo que ha tenido muchos caminos y entonces en esos caminos se han ido abriendo otros. Ha sido un proceso que pretendía ser simple y se ha ido complicando por el camino a favor de nosotros. Y eso nos parece muy bien. Es una obra donde trabajamos con las figuras de Martí, del Che y de Jesús. Y bueno, es una forma de ponerlas a dialogar, de encontrarlas y de encontrarnos a nosotros dentro de estas figuras. Quisiera hacer un espectáculo para niños con esta estética, con esta forma de trabajo, que hasta ahora no hemos podido dedicarle a los niños un tiempo, porque creemos que esta forma de trabajo también va a ser muy linda para los niños. Y a los niños siempre hay que hacerles cosas bellas. Y entonces queremos, tenemos el afán de hacer como grupo, como equipo que somos, hacer algo para niños, pero sin perder esta forma de trabajo desde lo experimental, desde la investigación, desde lo profundo, lo inteligente. Bueno, pues no me queda más que agradecer a Verónica y a José por haber aceptado la invitación de nuestro programa y por habernos recibido en esta sala de teatro que al final es la casa de ustedes también. Y a ustedes les recuerdo que la próxima semana volveremos con otros invitados, pero la misma esencia, aquí donde siempre buscamos un punto de partida. ¡Gracias!